¿Qué tal amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Llegó el día de conocer a los mundos. Vamos para la isla de Ometepe y vamos a filmar toda la ruta, paradas técnicas, cuántos pagamos en el ferry y a qué hora llegamos. Son las 6 de la mañana, estoy en Granada, en casa de Sergio Briones. No tienen idea de lo emocionado que estoy de ir a conocer a esta familia de viajeros. Llegamos a Ocho Modo, a la primer parada técnica. Hay que darle al tanque, hay que llenar el tanque ahorita. Vamos a desayunar, y luego de eso seguimos en carretera, rumbo a Ometepe, en busca de los mundos. Ya hemos saciado el hambre, aquí en Ocho Modo, y vamos rumbo a Rivas. Para luego San Jorge, agarrar el ferry e ir en busca de los mundos en Ometepe. Ay, ojalá no nos pare la policía. Bueno, esta carretera me gusta mucho porque es una sola recta hasta llegar a Rivas. Llegamos arriba, segunda parada técnica, hay que echar gasolina. En Granada, leches en Córdoba, y ahora vamos a ver cuánto para fuliar, y de aquí agarrar para San Jorge. 160, no tú. Voy, voy. Oye, ahí va el agua. Joda, loco. Pues no, esto es para que te estés grabando. Me puso nervioso, chepeando. Por fin llegamos al puerto de San Jorge. Por fin llegamos al puerto de San Jorge. Ahora vamos a ver cuánto se paga por las motos, por carros, para tener un poco de general, los precios para montarla al ferry. Y los horarios, creo que nos vamos a ir en el de las 10 y media. Vamos a ver los horarios de embarcaciones. Hora dice 7 de la mañana, 7 y 45. 8 y 30, 9 de la mañana, 9 y 30, 10 y media, 11 de la mañana, 12 el mediodía, 12 y 30 el mediodía, 1 y 30 de la tarde. Para que tal, ¿eh? El primer ferry sale a las 7 de la mañana de San Jorge a Moyogalpa, y el último sale a las 5 y 45 de la tarde. Hola Marta, buenos días. Ya estamos acá en el puerto de San Jorge para tomar el ferry. Según nos dicen que en el de las 10 y media de la mañana nos vamos a ir. Creo que estamos llegando a las 11 y media, por allá, a donde están ustedes. Qué alegre que ya los vamos a poder conocer, nos vamos a poder ver y vamos a poder conocer a mi luna y toda la cosa, ¿eh? Un abrazo, saludos a los mundos. Hay dos tipos de ferry, el que lleva carga y persona, como es donde vamos a montar la luna y el otro es como en el caso de la señora del lago, que solamente es de personas. Estoy sufriendo porque nunca le he montado en un ferry y me dijo Sergio que la van a rayar. No dice ya, pero aquí vamos. Si me preguntan, en realidad estoy sufriendo porque la van a amarrar y no sé si la van a rayar a la luna. Pero aquí va, ¿eh? La de la gasiosita de arriba, 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 ¿eh? ¿Quiere, ¿vale? ¿Y vas a darle a mi idea? Digo, la de acá, caballero. ¿Y vas a caer? Claro, papá. pero ya hay visita al volado va a tirar al lado claro para los tres gaseosita para los tres estaba bien quieto no claro no me andes grabando aquí va la luna luna se llama le decimos la bichita y al lado arriba que es la gaseosa al lado arriba después de que yo me muevo la patita no pasa nada está cerrado ahí porque ahí te puedes mojar y después venir a ponerlo bien ahora te vas aquí directo en el segundo piso ahí está la gaseosa y vamos a ver vamos papá toda una aventura estar aquí haber subido el para el ferry que estaban amarrando la luna ahora tengo que pasar agachadito por aquí para poder pasar mirad buscar a sergio russi se volvió y se volvió si pero la que se otra se volvió se volvió si le pidió por arriba hay mucha agua porque no le pidió por encima porque se le pidió por encima hay mucha agua está muy preciosa tiemple jajaja De San Jorge a Moyogalpa son 11 kilómetros en el recorrido que hace el ferry. Esta parte del ferry donde vamos huele raro, yo decía porque huele raro, miren, están los baños. Claro, Carrecio, eso tarda el viaje, eso tarda el viaje un poco más. Hora y diez, hora y quince de vuelo así. Solamente con el tiempo bueno. Hora y diez. El costo total que hice de San Jorge a Moyogalpa fueron 50 Córdobas por persona, 50 Córdobas por la moto y 25 Córdobas por el derecho al puerto. Bueno, ya casi llegamos y me han dicho que tengo que bajar porque lo primero que están es la moto de Sergio y la mía, la Luna, entonces tengo que ir a... Hay que ir a sacarlas, es la primera antes de que salgan los camiones. No le pasó nada a la Luna. No, a 100. No, a control. No, a control. Venía cagado, dijo que lo rellaran. No me avisaste para tirar el listeado. Pues aquí está Sanita y Salva y esperando que bajemos, vamos para Moyogalpa y de aquí vamos a salir para Altagracia. Ya caballete. Hemos llegado a Moyogalpa, son las 11.45. Vamos, de aquí nos vamos a trasladar, la Luna y la Itaca están por acá y nos vamos a trasladar a Altagracia. Son como media hora de camino. No eran 30 minutos de viaje sino 40 porque estábamos viajando de Moyogalpa a una playa que se llama Mérida. Oye, que nos hemos perdido. Nos hemos pasado. Tenía que entrar en el empalme de Balwe. Pero bueno, vamos de regre. Gracias, amigos. Me quité el casco porque venía súper sofocado y quería disfrutar del camino de ir rodando entre dos volcanes. Llegamos a Caballito de Mar y ahora sí a conocer a los mundos. Mérida de Mar. Oye, que hemos llegado donde los mundos. A Caballito de Mar. Perdidos pero llegamos, eh. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. 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 Hola, David. Tao. Dara. Hola. Hola. Estamos comiendo. Ah, buen provecho. Me voy a comer. Ah, tranquilo, tranquila. Yo estoy... Cansadísima, eh. Cansadísima, eh. Sí, sí. Mucho gusto. Ey. Qué bueno verte, eh. Ey. Es igual que los videos, eh. Ah, bueno, lo tenés a la borde, eh. Para la familia, eh. Puedes recorrer toda Nicaragua, si querés, eh. Ok. Ahí vamos. Si quieren ver la entrevista que le hice a los mundos, esperen la próxima semana aquí en el canal. Suscríbanse y síganme en mi cuenta de Instagram.